Cumple este año 150 años y lo hace con un nuevo presidente, Gonzalo Valdés, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Bienvenido, Valdés. Buen día, ¿cómo están? Buen día, bienvenido. ¿Cómo los encuentra este año tan especial en un momento también tan particular del Uruguay con la crisis sanitaria y económica que ha traído consigo? Bueno, la verdad que en cuanto a lo que tiene que ver con la conmemoración de los 150 años, obviamente es un año complicado. Teníamos previsto realizar diversas actividades, homenajeando, haciendo reconocimiento a las personas que han pasado durante todos estos años por esta institución. Pero bueno, obviamente han sido empañadas o por lo menos las vamos a tener que esperar un poco y ver si más sobre el fin de año o el año que viene poder llevar adelante algo de lo que tenemos pensado. Lo tienen en suspenso en función de la evolución de la situación sanitaria. Sí, por supuesto. Hay que tener mucha cautela con todas las actividades que se realizan. De esa forma, ya van dos años que suspendemos nuestra exposición de Merilla. Así que bueno, sí son avatares de estas cosas, pero la Asociación Rural sigue adelante como siempre. Valdez, justo ayer el gobierno anunció que va a apostar a la reducción de la huella ambiental en el sector ganadero mediante la conformación de un equipo interinstitucional para ponerle rumbo a esta política en áreas rurales y diferenciar la producción del país a nivel internacional. ¿Qué opinan ustedes de esto y cómo se puede mejorar esta situación o apostar a ello? Bueno, es un tema muy importante. Ayer, bien como tú decís, se hizo la presentación de este equipo de trabajo entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería. Bueno, es un poco el reto del Uruguay como país ganadero, como país agroexportador, es poder quitar los criterios y poder medir y demostrar que Uruguay es neutro o hasta positivo y negativo en la emisión de carbono y que esa propaganda o marketing que se ha hecho contra la producción ganadera no es así. Entendemos que funciona distinto. El metano no es lo mismo que el carbono, es un ciclo distinto, es un ciclo de 10 años, es un ciclo que se equilibra con la fotosíntesis, que alimentan al ganado y por ende se convierte en carne. Bueno, es algo que en las dotaciones que hay hoy en día de ganado y mejorando incluso el tema pasturas y demás, o sea, toda la parte vegetal vinculada al sector, se mantiene un equilibrio muy bien, o sea que tiende a ser negativo en cuanto a la emisión de carbono. Uruguay, este tema explotó hace unos meses cuando Bill Gates pidió comer carne sintética, para no favorecer a los que generan emisiones de carbono con la ganadería. ¿Cree que el gobierno uruguayo debería tener un rol más activo en este tema en cuanto a difundir cómo se cría el ganado en Uruguay, qué efectos tiene? A ver, yo creo que el gobierno uruguayo tomó las medidas adecuadas, con el término, utilizar el término carne, un tema importante, ni hay que hablar, pero, a ver, acá hay un tema inicial que siempre me lo cuestiono, ¿no? O sea, el equilibrio que estábamos hablando recién o que hacía referencia en la ganadería con la parte de vegetación y por la síntesis, trasladado a ese laboratorio que produce este producto sintético. No me gusta utilizar el término, obviamente. Este producto sintético, digo, esa industria, ese laboratorio, ¿qué tipo de emisiones tiene? ¿Legativo positivo? ¿Neutro? O sea, si acá se trata de huella de carbono, hay que ver todas las actividades y el equilibrio en las cuales se desarrolla. Obviamente, obviamente, y ya analizando un poco más en el tema macro, en el tema de los mercados internacionales, lo que es evidente que en los últimos años se ha dado un mucho muy importante de lo que es la carne natural, y esa carne natural implica la crianza de ganado a pasto, justamente lo que nosotros tenemos y lo que los mercados internacionales están valorando. Por ende, están, digamos, pasando a categoría más de commodity, digamos, o quizás de menos valor, la carne criada en otros países, en otros lugares donde se utilizan hormonas junto a motores de crecimiento, antibióticos, que en Uruguay están prohibidos hace muchos años, no en, digamos, el régimen de pastura que tenemos nosotros. Así que creemos que, en definitiva, al Uruguay, en lo que corresponde a nuestro nivel de producción, tenemos una gran oportunidad de capturar esos nichos de mercado importantes y que agregan mucho valor. ¿Cómo ve la situación de las exportaciones ahora? Se ha notado una caída por el tema de la pandemia. China aumentó la demanda, ¿no? Sí, obviamente, a principios, básicamente, del 2020, la caída de exportaciones fue importante. Obviamente, ahora estamos en una recuperación que está un poquito, quizás, por encima, pero no mucho más que el 2019. Hay buenos precios, por supuesto. Los precios internacionales de la carne, como de la soja y demás, están siendo buenos. La gran cuestión aquí es cómo el productor uruguayo o el sector agroindustrial, el agronegocio, captura esos precios. O sea, hoy estamos evaluando que ya es una soja que está en precios superando los 500 dólares, que realmente nos sorprende a todos. Es un precio excelente. Pero, ¿qué pasa? Esto hay que no tomar en cuenta el precio al día de hoy, sino tomar el precio, por lo pronto, del último año. Es decir, hace un año estábamos hablando de unas hojas 380, o menos, o ya 350, 40. Andamos en ese entorno. Durante todo el periodo precosecha, bueno, presiembra, perdón, y hasta ahora que estamos empezando la cosecha, se realizan, se adelantan ventas, obviamente a menores valores de los actuales. Entonces, no estamos capturando, porque es muy difícil lograr capturar el precio de hoy. Es una expectativa a que en las zafras siguientes pueda mantenerse ese precio. Lo mismo pasa con la carne. El precio es bueno hoy, pero también estamos capturando precios a partir de ahora. Es decir, hoy no hay una mejora específica que llegue al productor. Son expectativas de buenos negocios a futuro. Por otra parte, perdón, pero hay otro elemento muy importante que fue la emergencia climática que tuvimos. Y afectó en dos partes. Primero, el volumen de rendimiento de los cultivos ha bajado mucho. Estamos escuchando los primeros datos de la soja y en la parte núcleo. Están dando una tonelada, un poco menos, un poco más. Está muy por debajo de las expectativas de un rendimiento promedio del Uruguay. O sea, tampoco por tema de volumen estamos en una situación de captar los precios. Y por el lado de la ganadería, tenemos también la dificultad de que esta emergencia agropecuaria impactó mucho sobre las preñeces de los vientres que se realiza en primavera-verano y obviamente el impacto se va a ver en la próxima primavera en el nacimiento de los terrenos. Buena parte de la expectativa de que Uruguay levante rápidamente luego de terminar la crisis sanitaria está puesta justamente en la producción agropecuaria. El panorama que usted está dando no es el más alentador. A ver, no es el más alentador porque no es un momento donde estemos captando precios excepcionales. Es decir, uno cuando mira los mercados internacionales y ve los precios, ve expectativas. Por supuesto que el clima nos tiene que dar una mano para poder seguir adelante. Pero sí somos conscientes que es una actividad que ha sido de las menos perjudicadas en la economía nacional. Eso sí somos conscientes. Ni qué hablar, por ejemplo, y para poner el caso extremo, comparado con el turismo. Como país agroexportador, los productores y nosotros como institución representante de productores, nos sentimos con el gran desafío de tomar las medidas necesarias y de proponerle al gobierno las medidas necesarias para que el sector pueda desarrollarse, generar sus ingresos y generar principalmente empleo que derrame el crecimiento del sector agropecuario sobre toda la sociedad, especialmente rural, pero también en todos los pueblos, villas, capitales, departamentales y en Montevideo, como lo hace normalmente. Así que entendemos que el agro por sí es el sector que, más allá de algunas dificultades, tiene la gran posibilidad de colaborar al desarrollo de la economía nacional. Esperemos que así sea. Gonzalo Valdés, presidente, nuevo presidente de la Asociación Rural. Suerte en el mandato y muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Chao, gracias Valdés. Buena jornada. Bueno, vamos a conectarnos ahora con nuestra...